Vamos a ser testigos del primer eclipse lunar del año 2013. Un eclipse solar lunar ocurre cuando la luna tapa el sol interponiéndose entre el astrofrey y la Tierra y performa un delgado anillo de luz y como pueden ver en las imágenes son sorprendentes. Son sorpresas de la madre naturaleza. Sorpresas tenemos aquí para terminar nuestra semana de trabajo. Condiciones muy severas para ustedes en Houston hasta Little Rock sobre Arkansas. Tenemos fuerte actividad de precipitaciones, señores, desde Louisiana hasta el Pejando de la Florida. Abichos y alertas de hasta tornados para ustedes en el sur de Louisiana. Así que un viernes bastante complicado, por favor, mucha precaución. Tenemos suficientes factores para estar desarrollando condiciones muy severas. La buena noticia es, y yo sé que usted se está preguntando, Jackie, cómo va a ser el Día de las Madres. La madre naturaleza nos trae con tremendo regalo. A pesar de que tenemos fuertes lluvias en todo el noreste, lo que es para el domingo. Ustedes sobre Miami, Chicago, New York, a porciones del sur de Louisiana, yo diría que condiciones bastante tranquilas, es una que otra actividad de lluvia en el centro de la ciudad. Pero todo el sur de Louisiana y también en Los Ángeles, condiciones placenteras. Hacia porciones de Nueva México, sigue la actividad de precipitaciones. Esa puerta de tormenta, es esta misma que se está haciendo sentir en todo el norte de Texas. Así que no nos podemos olvidar también, ustedes, las madres mexicanas, territorio mexicano, condiciones muy estables. Así que para ustedes aún mayor celebración. Quiero felicitar a la mujer más importante, a mi madre. Muchas felicidades. Y a todas ustedes, madres mexicanas, que hacen posible que estemos aquí todos los días. Así que es una bendición para todos ustedes y para tu mami también, Pamela. Gracias, Jackie. Bueno, colocado en volantina de más de 400 pies de octubre, en la cima del nuevo edificio que se levanta en el centro mundial de el comercio. De esta octubre, miren, 1,700... ¡Bueno!